Gracias por visitar mi canal. Dios les bendiga, no se olvide de suscribirse y activar la campanita para no perder ningún videos. Tenemos más videos de historias, noticias, y advertencias interesantes en la vida cotidiana. Gracias por su apoyo y por compartir bendiciones. A los 23 años pierde la vida inesperadamente durante su luna de miel soñada. Estar de luna de miel con tu pareja en un destino paradisíaco es el sueño de casi todos nosotros. Compartir con esa persona especial momentos únicos después de contraer nupcias es una de las razones por las cuales se deja todo para ir lejos de casa y disfrutar. Todo puede parecer perfecto, pero cuando el destino interviene las cosas pueden cambiar y terminar una luna de miel de ensueño con un final devastador. Kelly Clark, una enfermera de 24 años de edad muere por una enfermedad misteriosa durante su luna de miel en Fiji. Kelly se encontraba junto a su esposo, Chase Clark, disfrutando de su viaje de novios cuando de repente presentó síntomas de fiebre y fue trasladada al hospital, presumiéndose que se podría tratar de una fiebre tifoidea, y lamentablemente falleció días después. La recién graduada de enfermería en el Hospital Infantil de Westmead, Australia, se quejó de un fuerte dolor de estómago. En poco tiempo su estado de salud fue empeorando. Viendo la situación de su esposa, Chase decide trasladarla rápidamente hacia el hospital. Chase Clark declara que, desde el primer síntoma de su esposa hasta el punto más crítico de su salud, solo pasaron 20 minutos. Ella había entrado en un shock séptico, estaba jadeando pesadamente, apenas podía hablar conmigo, no podía explicar cuánto dolor tenía. Sucedió tan rápidamente. La joven chica originaria de Sydney, muere dos días después mientras esperaba la llegada de un equipo de evacuación médica. Su hermano, Mary Shaw, dijo que Kelly sufrió cinco paros cardíacos seguidos en tan solo una hora, causando su muerte. Estamos muy sorprendidos, escribió Shaw en un post en Facebook. Tú, hermosa chica y hermana maravillosa, vas a ser profundamente extrañada. Su familia la describió como un ser humano increíble. La hermana de Kelly Clark comenzó una recaudación de fondos después de que a la familia se le informara que podría costar 61 mil dólares la repatriación de su cuerpo. La página ha recaudado más de 47.000 dólares en solo dos días. El hospital de niños donde se graduó la joven ofreció sus condolencias. Kelly era una enfermera dedicada que amaba trabajar con niños, y será muy extrañada por sus colegas y pacientes, dijo una portavoz en un comunicado. A través de las redes sociales, los amigos y familiares de la fallecida enfermera, le rindieron un homenaje, recordando que fue una mujer maravillosa, una enfermera brillante y un alma tan amable y gentil. Lamentablemente el motivo de la muerte de Kelly permanece como un misterio. Los doctores no lograron descubrir de qué enfermedad se trataba. Esperamos que ahora esté en un lugar mejor, y enviamos mucha fuerza a sus familiares y amigos. ¿Conoces un caso similar a este? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir. Gracias por su tiempo y atención. Si tienes preguntas o dudas acerca de este video, puedes dejarnos sus comentarios. Gracias por compartir este video. Muchas bendiciones.